Hola a todos que pasa zagales bienvenidos de nuevo a Wii U Gameplay si aquí estamos en otro vídeo esta vez es un vídeo especial porque voy a anunciaros el inicio de una serie nueva muchos los que me seguís de hace tiempo sabéis que bueno he hablado más de una vez que quería iniciar un tutorial vale de cómo ya hice algo parecido pero muy reducido en un tutorial extenso de cómo grabo edito hago gameplay vale pero pero más extenso más técnicamente sois muchos los que me habéis pedido a lo largo de mucho tiempo que a ver cuándo hacía un tutorial de esta de este tema y bueno me he decidido a empezar una serie no va a ser un solo tutorial vale porque enseñar en un solo tutorial a hacer gameplays es una locura hacen falta varios entonces digo voy a iniciar una serie centrada en hacer tutoriales a lo mejor no tan largos de una hora hora y pico como los hay por ahí más cortitos pero varios y centrados en un tema concreto la serie pues se va a llamar algo así como tutorial de cómo crear gameplays desde cero por ejemplo no sé ya veré qué título le pongo y en la serie pues trataría distintos temas el primero y más importante es el inicial pues con qué software con qué hardware hay que contar para grabar gameplays otro título pues ya dentro de la propia edición sería puedes crear tu propia intro para tus vídeos que la grabación propiamente la grabación de los gameplays y la edición posterior de los mismos todo vale pues hecho por es por una especie de temario en el que encontraréis todo muy bien catalogado en una lista de reproducción cada tutorial con su tipo o sea muy bien catalogado vale como una serie como tal como si fuera un videojuego más de los que grabó pero un tutorial de creación grabación creación edición de gameplays desde cero le digo desde cero es desde cero enseñando incluso que hardware o software por lo menos uso yo particularmente no todo el mundo usa el mismo yo voy a hablar de cómo lo hago yo de qué uso yo vale tanto en software como en hardware y espero que por lo menos os sirva para ayudaros a iniciar en el mundillo de los gameplays si os gusta o podéis adaptar las enseñanzas no a los gameplays sino a otro tipo de vídeos también lo que yo os enseñe de grabando videojuegos se puede extrapolar a grabar y editar tutoriales también es decir es un curso un tanto amplio que está centrado en gameplays vale bueno pues espero que os guste este vídeo en la introducción del mismo el vídeo cero pelotero y el siguiente vídeo os enseñaré qué hardware y qué software uso para la grabación de gameplays vale nos vemos el próximo vídeo hasta luego